¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al canal de Peque Yulen! Peque Yulen. ¿Qué vamos a hacer hoy, Yulen? ¿Qué vamos a poner? ¡Cámaras! ¡Las cámaras! ¿Para qué son? Para el Elfi. ¿Vamos a grabar al Elfi? Bueno, vamos a ver si el Elfi se deja grabar, ¿no? Si ven algo que se mueve, me persigue. ¿La cámara le van a perseguir? Sí. Vamos a ver, ¿dónde podemos colocar esta cámara, Yulen? ¡Aquí! A ver, ponla, ponla. Ahí con cuidado, ¿eh? A ver, a ver... Una la vamos a poner aquí... Bueno, no pasa nada. Una ahí... Más arribita. Ahí, ahí, ahí. Ahí está bien, está bien. Ahí estaba bien, ahí estaba bien, Yulen. Ponla ahí, que se aguante bien. Venga, ¿y la otra? Aquí, ya sí. Para que coja ese ángulo, sí. Hazte caso, ponla ahí. Ahí, ahí. No, ahí tan atrás no. Yo la pondría... Mira, mira, mira. Que enfoque directo a la mesa. Así. Así, a recto. Ahí, 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 ahí. A ver, la ponemos ahí. Así. Vale, déjalo. Y callados, ¿eh? No lo digamos muy fuerte, porque si no, Elfi nos puede escuchar. ¿Vale? Y dormir. ¿Qué? Ah, lo que nos quiere contar Yulen es que esta mañana ha aparecido en este calcetín. ¿Veis? Como si os podéis fijar, aquí se ve el contorno donde ha estado Elfi. Sí. Y ha desaparecido. Sí, si estábamos en el comercio y de repente ¡pum! ha desaparecido. ¿Y a dónde ha ido Elfi? A la fábrica. A la fábrica de juguetes que está en el... ¿Dónde está? ¡Polo Norte! En el Polo Norte. ¿Y a qué ha ido Elfi allí? A decir cómo me he portado poco. ¡Ah! A decirle cómo te has portado, ¿no? Sí. Hoy se ha portado súper bien. Hoy un súper light. Sí. ¿Por qué? Porque mi padre me ha comprado un fútupoc. ¡Ah! Sí, es verdad. Claro. Bueno, pues esta noche toca dormir tranquilamente y a ver mañana si las cámaras se han grabado o algo. Sí, sí. Sí. Bueno, pues ya solamente toca esperar. Sí. Aparte, en este vídeo les enseñaremos a todos los amiguitos un poquito la decoración de casa que hemos hecho este año y también enseñaremos cuándo llegó Elfi a casa. Sí, con imágenes, ¿no? Con imágenes de cada día y la carta que nos dejó Elfi. Sí, porque es que Elfi cada día vuelve a casa, pero es un elfo que es travieso. Exacto. Entonces, hay que explicárselo todo. Claro. Y cada día ha sido atrastada. ¿A que sí? ¿A que sí? Claro. Hay que explicarlo todo a los peques amigos para que se enteren todos. Mira, Julen está haciendo gimnasia. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! Nos ha... ¡Uy! Aparecido... ¿No? ¿Ah! ¿Qué es esto Julen? No sé... ¡Llevo una carta! ¿La leemos? Cuidado, cuidado, cuidado. Sácala, papi. Ven, dame, que la leo, papi. ¿Qué es esto Julen? No sé. A ver, ya se la haré yo, ya se la haré yo. Hola, amiguito. Papá Noel me envió a visitarte y preguntarte cuáles son tus deseos para Navidad. Tú me dices lo que quieres y yo se lo diré a Papá Noel. ¿Se lo tienes que decir, Julen? Lo que tú quieres. También le diré si estás portándote bien o no tan bien. Todos los días vendré en la mañana y en la noche me iré al Polo Norte. ¿Se ve al Polo Norte? Hablar con Papá Noel. A contarle todo. Soy un duende especialmente para ti y me tienes que dar un nombre. Estoy feliz de estar contigo. Sé que nos vamos a divertir. Pero no te olvides que tienes que seguir las reglas al pie de la letra. Un abrazo a tu duende. Madre mía, que tiene reglas y todo el duende. A ver. ¿De dónde ha venido el duende? De Polo Norte. Le tenemos que poner un nombre. ¿Le ponemos Elfi? ¿Elfi? Elfi. ¿Sí? ¿Te gusta? Elfi. A ver, a ver qué reglas tiene. Vamos a escuchar a Papi. Hemos tenido la suerte de que se nos asigne un Elfo a nuestra familia. Los duendes o Elfos son enviados directos de Papá Noel. Tenemos que poner un nombre a nuestro duende y quererle como un miembro más de nuestra familia. El duende será nuestro vigilante por el día. Se va a ser nuestro vigilante. No podemos tocar bajo ningún concepto al duende. Uy. No se puede tocar. Será nuestro vigilante. Perderá su magia y no podrá viajar al Polo Norte. No se puede tocar, cariño. O sea, si tocamos al duende Yulen, el duende pierde su magia y no puede ir y venir al Polo Norte a decirle al Papá Noel lo que quieres para Navidad. Cada noche hay que ir pronto a la cama, porque hasta que no nos dormamos, los duendes no pueden irse. Si tardamos mucho en dormirnos, el duende no podrá viajar y dar su información a Papá Noel. ¡Madre mía! ¿Y cómo estas cosas, Yulen? ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo estas cositas? Los duendes no se pueden mover de su posición durante todo el día y tienen un aspecto de muñeco de tela. Pero si no les tocamos, mantienen su magia y gracias a esta, por las noches cuando los niños duermen, vuelven al Polo Norte. Para poder darle a Papá Noel su información sobre el comportamiento del niño. Si tocamos el duende, un niño o un adulto, la magia se pierde. Porque el duende no podrá dar la información sobre el comportamiento del niño y lo más probable es que no pueda tener regalos en Nochebuena. Porque Papá Noel no sabrá si es un niño bueno o malo. O sea, no se puede tocar, Yulen, ¿eh? Se tiene que quedar ahí. Tal y como aparezca, ¿eh? Tal y como aparezca. Porque está diciendo que un día pueda aparecer aquí y otro día pueda aparecer en otro sitio. No se puede tocar, porque si no, te puedes quedar sin regalos. ¿Vale, cariño? Madre mía, Yulen, ¿te gusta? Y también puede aparecer en el patio. No lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. Eso es él. ¡Los duendes traviesos! ¡Uy! ¡Es travieso! ¡Anda! Estos duendes, a pesar de ser encargados de vigilar el comportamiento de los niños, son bastante traviesos. Cuando nadie les ve, andan haciendo de las suyas. Les encanta jugar con los juguetes de la casa. ¿Te va a coger los juguetes? Esconder cosas de la cocina. O comerse todos los caramelos. Nosotros tenemos caramelos. Algunos. Algunos habrá por ahí. Esta traición añade mucho a los niños antes de la llegada de Santa Claus y ayuda a que los niños vigilen mucho su comportamiento. ¡Madre mía! ¡Te está vigilando, Yulen! Ya le puedes decir lo que quieres para Papá Noel todos los días. Porque él se lo dirá a Papá Noel. ¿Qué le dices? Le puedes hablar, no tocar, pero hablar, sí. Todos los días. A ver, le pedimos algo a Papá Noel. A ver, a ver. ¡Hola, Elfo! Elfi, se llama Elfi, papi. Elfi. ¿Le pido yo primero y luego tú? Yo voy a querer un dron nuevo. Que el mío se me cayó al lago. ¿Vale? ¿Se lo dices a Papá Noel? Ahora tú, Yulen. Yo quiero muchas cosas, Elfi. ¿Pero qué cositas? ¿Qué cosas pideselas? Muchos robots. ¿Un robot? ¿Qué más? Una pistola de Nerf. Una pistola de Nerf. También. Pero te puedes acercar. ¿Qué más? Las dianas. Las dianas. ¿Qué más quieres? Juegos de mesa. Un dómino, ¿no? Un dómino. ¿Y qué más? Y bueno, ya irá pensando, papi, estos días. Se lo ha pedido. Sí, porque si no, él al igual no se puede acordar de todo. Cada día hay que recordárselo, ¿eh? ¿Sí? Madre mía, ¿y esto cómo ha aparecido ahí? ¿Qué? ¿Lo ha enviado Papá Noel? Sí, yo creo que porque estos días se está aportando un poquito, no hace mucho caso a los papis. Entonces... Y habrá dicho Papá Noel, vamos a llevarle el elfo que lo vigile, a ver si Yulen hace un poco más de caso. ¿A que sí? ¿Te has dado cuenta? Sí, ¿eh? Ah, pues, vigila, vigila. ¿Cómo te vas a aportar? Bien. Pero díselo al elfo. Bien, elfo. ¿Sí? Bueno, no se puede tocar, ¿eh? Bueno. ¿Y ahora qué, Yulen? Pues le decimos que... que nada. Que bienvenido a casa, ¿no? Sí, dile bienvenido, Elfi. Cuando quieras puedes venir a hablar con él, ¿eh? Sí. ¿Vale? ¿Es tan difícil? ¡Chap! No. ¿A quién buscas, Yulen? Al duendecito mío. ¿A Elfi? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ostras! ¿Qué está aquí colgado? ¿Qué está haciendo de columpio, Elfi? Mira dónde está. No lo podemos bajar, ¿eh? No, no se puede tocar. Ahora ir todo el día hasta mañana, ya. A ver dónde aparece. Ahora, Elfi. Ahí está. ¿Dónde está? ¡Madre mía! A ver, a ver, enséñamelo. ¡Ay, madre mía! Está colgado con una mascarilla. ¡Madre mía! ¡Qué travieso! ¡Cómo se ha puesto! En una mascarilla. ¡Mascarilla! ¡Madre mía! ¡Ahí está muy a gustito, eh! Sí. Una mascarilla de dormir. ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver mañana cómo está, ¿no, Yulen? Sí. Sí, ¿eh? A ver dónde se pone. A ver dónde se pone mañana. O a ver qué hace mañana. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Me ha hecho el Elfi con mis peluches. ¡Madre mía! A ver qué trastada ha hecho hoy el Elfi. ¡Madre mía! ¿Cómo tienes la habitación de papel del bate? ¿Pero qué ha estado haciendo el Elfi esta noche? Jugando con los peluches. ¡Elfi! ¡Pero bueno! Mire, el Elfi va a estar mirando a la pared para que no le digamos nada. ¿Para qué? ¡Madre mía, Elfi! ¡Pero mirad cómo está todo de papel del bate! Y aquí tiene otros más. Estos también los quería atar, ¿eh? Con papel, ¿eh? Mirad dónde tiene todo el papel. Pero uno los ha atado. No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estamos dormidos, Yulen. ¿Qué estás buscando, hijo? El Elfi. ¿El Elfi? Sí. Vamos a buscar al Elfi. A ver dónde está hoy, va. El tenderete con la ropa por aquí. ¡Vamos! Justo por ahí. Lleva media hora buscando al Elfi no me encuentro. A ver dónde se ha metido el duendecillo este. A ver. Eso. Aquí no está, Kuki. A ver dónde está. A ver dónde está. ¡Ah, yo ya la he visto! ¡Ya la he visto! Mira cómo está el sofá, cómo está todo de dormir. Mira a la Lía. Lía, ¿qué estás bien aquí? ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Hola, princesa! ¿Dónde está? Está por los adornos navideños. ¿Por los adornos? Sí. ¡Ahí! ¡Ay, que estoy! Mirar dónde se ha puesto hoy Elfi. Mirar, mirar. Vamos a entender la luz. ¡Ay, que está aquí con la familia! Me gusta mucho esta foto. Sí, ¿eh? Sí. ¿Has visto hoy? Sí. ¡Qué guay! Mira que estamos viendo ya por la mañana. Nos acostemos con los Familukis. Y nos levantamos con los Familukis. ¿A que sí? ¿Eh? Nos encanta ver los Familukis. ¿Dónde está Elfi hoy? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está de Niño Jesús hoy? Elfi. ¿Pero qué has hecho hoy de Niño Jesús? Míralo a él, qué chulo está. Está a gustito, ¿eh, Yulen? Sí. Y los pies aquí en el cuerpo. Los pies doblados. ¿Sabes qué podríamos hacer una noche? ¿Qué? Poner cámaras. Sí. A ver qué hace por la noche, ¿no? Sí. Imagínate que se hace... ¡Wiii! ¡Wiii! Por lo que veo, por los vídeos. Claro. ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Te gustaría la idea de poner cámaras? Sí. ¿Sí? Pues, papi. ¿Qué? ¿Qué te parece? Ah, poner cámaras. ¿Ponemos cámaras? Sí. ¿Sí? Pues venga. Esta noche ponemos cámaras, ¿sí? Sí. ¿Qué estás haciendo, Yulen? Aseñándole a Lesslie lo que quiero. Ja, ja, ja. ¿Le estás diciendo lo que quiere? ¿Y le hablas también? ¿Se lo explicas cada día? ¿Se lo enseño? ¿Se lo enseña? Sí. Ajá. Y también quiero una tablet y una Play 5. Sí. Lo de la Play 5 va a ser que no, ¿eh, guapo? Sí, sí. Sí. Sí que va a ser. No, no. Elfi, lo de la Play 5, dile a Papá Noel que no, que no. ¿Dónde está hoy, Elfi, Yulen? Aquí. ¿Qué está haciendo hoy? Leer. ¡Madre mía! Sí tiene aquí un colegio. Perdonad con la voz. Madre mía, cómo estoy, ¿eh? Mira, está leyendo un cuento de dinosaurios. Sí. ¿Sí, eh? Al pingüí. ¿Al pingüí? Me la ha quitado, yo le tenía en los brazos. ¿A los cascanueces? ¿Al gnomo? ¿Al renito? ¿Eh? ¿Qué les está contando? ¿De qué? Del Parasauropus. Mira. Mirad el pingüí. Ah, que es un amor. Es un amor. Mirad el estúper. Sí. Va vestidito de reno el pingüí, ¿eh? Sí. El pingüí este, hay varios modelos, es de Miniso. Sí. Madre mía, cada mañana dormíos a ver el Fidelio. Mira. A ver. Como ha visto, mi acción se ha hecho uno. Madre mía, 12 estrell el fío. Mira, ha aterrizado ahí desde el polo norte, ¿eh? No, es que se ha hecho uno. ¿Se ha hecho uno? Pues aquí pone polo norte. Pone polo norte. Yo creo que ha venido tan justo, tan justo, que ha aterrizado en el árbol, tal cual. A ver, vamos a entenderla, Lu. Mirad. Yo voy a quitar mi avión de ahí. No, no lo quites, déjala ahí. Mira qué ha hecho el Elfi a mí. A ver qué ha hecho el Elfi hoy. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Aquí. Ay, madre mía. Con mi rotulador de clase. Madre mía. ¿Qué ha hecho? Que ha estado pintando todos los Minions. Sí, mira. Ay, 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 los plátanos, cómo los ha dejado. Elfi, elfi, ¿eh? Pero está divertido. Está súper divertido. ¿A ver qué te vas a llevar? ¿Un plátano al cole? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál te vas a llevar? ¿Qué Minion? Me gusta este. ¿Ese? ¿Te gusta? Sí. Vale, pero no se puede tocar al Elfi, ¿eh? No, no. Sin tocarlo. Así que te vas a llevar ese de ahí. El segundo. El segundo. A ver si lo podemos coger sin tocar al Elfi. Sí, y el rotulador que me lo tengo que llevar a clase. No, si es el rotulador es de casa. No. Sí. Y los rotuladores son grandes. Ya, pero ese es de la mamá de casa. No. ¿No ha ido a mi clase y me la roba? Que no. Ese rotulador es de la mamá. Que no. Sí. Que no. Sí. Que no. Bueno, ¿pondremos las cámaras esta noche o qué? ¿Sí? A ver, a ver. ¿Qué hace Elfi por las noches? Sí, sí. Me la ha dicho el papa ayer. ¿Ayer te ha dicho el papa? ¿Qué te ha dicho? Que mañana pondremos la cámara de seguridad. Ahora. Madre mía. Hoy. Hoy. Una noche. A ver qué pasará, qué pasará. A ver qué hace. Ya se puede mover. ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? Y lo buscamos y lo encontramos directamente. Sí, ¿eh? Hay que poner una por la cocina, una por el comedor, una por la entrada por allí, una por tu habitación, una por la mía y una por el tete. Por toda la casa. Es que no tenemos tantas cámaras. ¿Qué? Que no tenemos tantas cámaras. Pues hacemos. Claro. Que Julen dice que me lleva de la mano. Sí. Y cierra los ojos. Voy. Cuidado. Que te llevo bien. A ver, a ver. A ver. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra. Cierra. Abre. ¡Ay! Mirad. ¿Dónde está el fío? Se ha disfrazado de Olaf. Sí. ¡Qué chuli! Mirad, qué guay. ¡Hola, Elfi! Ahora tengo que venir al baño a este. ¡Qué chulo, eh! ¿Qué vamos a ver, Julen? Las cámaras. ¿Las cámaras? Que papá ha venido a trabajar y vamos a ver que ha grabado en las cámaras, ¿no? Sí. Pues vamos a poner, vamos a poner a ver aquí. Tin, 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 tin. A ver, a ver, lo estoy conectando aquí a la televisión. A ver, que se ve en la tele. A ver. Venga, papi, conecta. Ya se está conectando. A ver. ¡Ay! ¡Ay! A ver. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha hecho? ¡La Lía! ¿Está la Lía también? Sí. ¡Madre mía! ¿Has visto cómo así se mueve, cariño? Sí, pero... ¡Hola! ¡Estamos jugando! ¡Madre mía! ¡Era verdad que es mágico, eh, Julen! Sí, pero mira. ¿Y qué hace con la Lía? Jugar. Está corriendo de la Lía. ¿Ves cómo ha sido buena idea poner ahí las cámaras? Sí. ¡Qué pasada, eh! ¿Qué, Julen? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Ja. ¡Madre mía! Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me río. Te ríe. Sí. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ha descubierto una cámara! ¡Ah! ¡Ha descubierto una cámara, Julen! Uy, ¿qué va a hacer con eso? ¡Ah, en rayar! ¡Uy! ¡Mira! ¿No has visto que lo han enrollado? Sí, mira, 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 mira cómo lo coge, mira. ¡Ja, ja! ¿Qué hay encendido por ahí? ¿Qué se escucha como una tele? ¡Ah! El Julen que estaba con la Switch. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ay! Y la Lía le intenta impedirse otra vez con suelo. ¡Mira a la Lía! ¡Defendiéndolo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Abandro y abajo! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Y lo tienes ahí, eh, Gaviño! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 la Lía! ¡Qué bien se lo pasan de noche los dos, eh! Juegan a que siga el niño luego, pero duerme la Lía todo el día, está durmiendo. Claro, normal. Están toda la noche jugando en el fila Lía. Con el ajetreo que tiene. ¡Ya se ha acabado, papi! ¡Ya se ha acabado! Bueno, Julen, ¿qué te ha parecido lo que hace Elfi por las noches? Explícaselo a los amiguitos. ¿Qué? ¿Qué hace Elfi por las noches? Jugar con la Lía y caminar. Sí, y liarla un poquito, ¿verdad? Y liarla, ¿no? Madre mía, porque hoy salía y nos han vuelto el elfo que hicimos y los cascanueces. ¿Eh, Julen? Sí. Bueno, pues ya está, ya hemos tomado pruebas. Ya hemos tomado pruebas, eh, de que Elfi hace de las suyas por las noches. ¿Eh? ¿Eh, Julen? Imagínate que yo me despierto tarde y veo caminar al Elfi. Sí, pues sería ya... Madre mía, ¿eh? Te pegaría un susto. ¿No saldrías corriendo? ¿Saldrías corriendo o no? No, no, me quedaría, me quedaría en el sofá y se pone a mi lado. Ah, está bien. Bueno, amiguitos, estamos haciendo una camita improvisada para el Elfi. Le estamos con un montón de cositas que tenía por ahí, de reptales, de calcetines, de hacer muñecos. Y mirad, qué cuqui. Le hemos puesto esto para que Julen no lo toque y lo pueda coger, porque como no se puede tocar... Mira, le hemos hecho una almohada, una almohadita. Le hemos hecho un colchón y ahora le estamos poniendo bolitas a la cestita. Que le quiere poner bolitas en la cestita a Julen. ¿A que sí? Sí. ¿Eh? Y qué mejor sitio que hacer en el cuarto de baño, ¿qué os parece? ¡Ay, me he quemado! Aquí... Aquí vamos haciendo según la marcha. Va, pues lo, corre. Pero ahí tan abajo... ¡Ay, me he quemado otra vez! ¡Claro! ¡El moco! Pero vamos a ir... Y mirad, todavía tenemos aquí a Lola, ¿qué hizo? ¡Elfi! ¡Qué hizo Elfi! Mirad, qué chulo. Bueno, pues mirad. Entonces, ya tiene la camita y Julen lo puede coger por aquí, porque así no lo toca. ¡Que tiene silicona por aquí, el Elfi! Quítasela. Y mirad, a ver, que lo cojo bien. Le pongo aquí su almohadacita. Su almohada. Y mirad, qué chuli. Y así Julen lo puede llevar para un lado y para otro. ¡Ay, amiguito! Ya tiene su camita Elfi. Toda decorada. Y con lo que hemos ido encontrando por casa. ¿Qué sí, Julen? Mirad cómo está todo, ¿eh? Esto es lo que tiene estar con niños en casa. A ver, Kuki. A ver, ¿dónde te lo llevas? ¿A jugar afuera? ¿Eh? ¿Qué estabas jugando al golf? A ver, ¿qué te lo pones aquí contigo? Sí. Vale. A ver. El cojín aquí. ¡Ay! ¡Ay, qué bien! ¡Qué chuli, eh! Sí. Así sí, ¿eh? ¡Ay! Muy bien. ¡Mirad, amiguita, mirad cómo juego! Y así no pasa frío, porque como le hemos puesto la mantita blanca encima... Ahora estamos jugando a esta mirad. ¡Muy bien! A la charranca, pero ¿y la piedra? ¿Qué? Una piedrecita tienes que tirar, ¿no? No. Sí, para el uno, saltar el uno, luego el dos. ¡Muy bien! Hola, Julen. Hola. ¿Qué estás haciendo? Ponerle la cama, ponerle la funita bien al aire. ¿Y eso? ¿Por qué se ha ido? Sí. Y entonces, ¿qué le vamos a pedir al Elfi? Que aparezca en su cunita. En su cunita, que se la ha preparado el Julen. Sí. ¿A que sí? ¿Y cómo se la has preparado? Con mucho amor. Vale. Pues Elfi, si estás escuchando a Julen, que creo que sí, te está preparando la camita. Y si puede ser, esta noche aparece en la cunita que te ha preparado, ¿vale? Bueno, Elfi, muchos besitos. Dale, tírele un besito al Elfi. Buenos días, Julen. Buenos días. ¿Qué ha pasado con el Elfi? Hemos hecho una cuna. Ha aparecido en la cuna como tú pidiste ayer, ¿eh? Sí. ¿Y qué te ha traído? Una nota. ¿Una nota? Sí. ¿Quieres que te la lea? Sí. Venga, yo te la leo, ¿eh? Un momentito. A ver, a ver, dame. A ver, a ver. Coge del otro extremo, Julen. Para poder enseñar a los pequeños amigos. Así, al revés. Así, coge la, coge la. No, así. En la cual pone... Hola, Julen. Soy Elfi, tu elfo. Como he visto que has cumplido todas las reglas y que más o menos has ido haciendo caso a los papás, papá Noel me ha dado permiso para escribirte y decirte que desde ahora puedes jugar y cogerme cuando quieras. Eso sí, tienes que seguir haciendo caso en todo. Si no, mi magia desaparecerá de repente y no podré regresar al polo norte. Elfi. ¿Sabes lo que te estás diciendo? Que ya puedes jugar con él todo lo que tú quieras, pero que tienes que seguir haciendo caso a los papás. ¿Eh, cariño? Te ha escrito una carta, Julen. Julen sigue todavía dormido. ¿Qué? ¿Estás contento? Bueno, pues nada. Al seguir jugando con Elfi, a ver cómo lo coge el Julen. Con mucho cariñito, ¿eh? Sí. No voy a poner esto. ¿Eso se lo vas a poner? Sí. A ver, a ver. ¿Cómo juega Julen con él? Sí. Madre mía. ¿Y eso qué es? ¿Para que no pase frío, no? Sí. Y por la mañana no va a pasar frío ahora. Claro, y lo vas a cuidar mucho, ¿verdad? Sí. Porque es mi elfo. Claro. ¿Y lo quieres mucho? Pues tienes que jugar mucho con él, ¿eh, cariño? Sí. Ya está puesto. A ver, a ver. Oh, qué guapo. Pero lo que yo hago es meterse las manitas. Ah, también se las mete dentro de las manitas. Por si va a parecer un churro de elfo. A ver, a ver, a ver. Ese rollito de elfo, ¿dónde está? Aquí. A ver, a ver. Dale, junta las manitas. Aquí está el churro elfo. A ver el churro elfo. Nah. Eso es una broma que lo hacemos. Elfie, tú no hagas caso, ¿eh? Ahí. Oh. Frío no va a pasar, ¿eh? No. Bueno. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Bueno, amiguitos. Si os ha gustado ver a Elfie y todas sus trastadas, dadle muchos likes. Dadle a la campanilla. A compartir. Y sobre todo, suscribiros. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós. 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 Gracias.